Y bueno, pues vamos empezando, vamos empezando por lo más light, o no sé si light, o al menos lo más corto, eso sí, que es lo de Latina Loca en India, que pues básicamente hemos estado hablando de ella, que últimamente anda metida en varias polémicas, cosa que normalmente no suceden, y en esta ocasión, a ella, en realidad, desde hace bastante tiempo, se le ha acusado de que pide donaciones, de que tiene indirectas, de que de repente es pasivo-agresiva, que de repente hace cosas buenas, que parecen malas, y así, entonces se le ha acusado mucho, yo en realidad, no sé si cegada por la empatía que tengo hacia ella, o porque realmente me gusta su canal, y veo las ganas que le echa, no sé, la verdad es que, muchas, en muchas ocasiones, me ha tocado hablar del tema, y normalmente le damos el beneficio de la duda, en el sentido de que, igual, y las cosas no son como son, o no son lo que parecen, ¿no? Pero, de unos meses a la fecha, pues ha habido demasiadas polémicas con ella, demasiadas situaciones de qué hablar, y, pues eso es lo que estamos haciendo, hablando de cosas públicas, que ellas mismas hacen públicas, aquí no se va, y se anda investigando más allá, a menos que llegue, pero, a veces, aunque llegue la información, no se expone, porque la intención de este canal, es hablar de lo público, que ellos hacen público, y que ustedes mismos, pues pueden corroborar, ¿no? En este caso, bueno, pues, Latina Loca, en India, el día de ayer, estaba subiendo esta publicación, donde, pues básicamente, nos dice lo siguiente, Cushis de Lima, o sea, a su comunidad de Lima, el perrito de mi mamá está maluco, ha buscado opciones, pero, madre mía, que los precios, ¿alguna otra opción? ¿Algún lugar que conozcan donde los precios sean accesibles? Entonces, una pena, donde los precios sean accesibles, una pena cuando tus mascotas se enferman, no sabes si ya darte por vencido, entonces, ay no, esto desautó mucha, pero muchísima polémica, sobre todo en el team, porque, ay no, las del team malpensados, pues ya saben, somos bien malpensadas, y luego sale esto, como que sí, como que no, como que a veces, sí, ya no se sabe qué pensar de las personas en este tipo de ocasiones. Entonces, pues, leyendo entre líneas, se lee bastante, bastante claro, o al menos yo, que soy bien malpensada, lo leo bastante claro, que, por un lado, pues se está quejando de los precios, que, a ver, a su favor, a su favor, sí, son bastante caros, este, los precios, y no sé si en Latinoamérica, pero aquí en México también son muy caros los precios, o los, pues sí, los precios de un veterinario, al final es, es un doctor que estudió y todo esto, entonces, entiendo, entiendo. Bueno, aquí lo que nos está dejando entrever es que está buscando alguna otra opción, y aquí es donde la gente malpensada andaba diciendo, ¿está buscando otra opción o está buscando donaciones? No se sabe, ¿no? Algún lugar que conozcan donde los precios sean accesibles, entonces, está buscando un descuentito, está buscando algo accesible, ¿qué es lo que está tratando de decir? Porque aquí nos encanta estar leyendo entre líneas. Y, por último, que esto es lo que me parece, pues sí, más complicado, y más un llamado a la acción, como le decimos en Mercadotecnia, de un poco, este, campechaneado, con un poco de, este, con un poco de victimización, o al menos es lo que yo entiendo. A ver, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué dice una pena cuando tus mascotas se enferman? Bueno, que sí lo es, y dice, no sabe si ya darte por vencido. Entonces, si ella está diciendo entre líneas que si no sabe si ya se va a dar por vencido, es muy caro, quiero entender que es muy caro esta mascota, por lo que sea, pero sigue siendo muy cara, y a ella, pues, le están invirtiendo, gastando muchísimo dinero en esta mascota, entonces, si ya está muy grande, o no sé, pues, igual y ya mejor la duermen, porque es muy caro. Entonces, si es muy caro y no tengo dinero, pues, igual y alguien más pudiera tener dinero, no lo sé, o sea, lo estoy especulando, y lo estoy leyendo entre líneas, porque aquí parejos con todos, ¿no? Bueno, vamos, vamos con el chat a ver qué es lo que opinan. Hoy andan muy calladitas, ¿eh? Este, yo creo que con los demás temas no van a andar tan calladitas, yo lo creo. Vamos por acá. Dice, por acá, ¿de qué expuso Zulem? De nada, porque no todo lo que dijo es verdad, le duela a quien le duela. Ahorita lo vamos a analizar, todavía no saquemos conclusiones. Eh, nos dejó con las dudas y apareció el lugar de precios accesibles. El darse por vencido sería, ya abrí la cartera y paga. Es que ese es la situación. Ay, qué bien, haces dinero de los youtubers criticando, los de los que sí la cargan, tú no ganarías dinero. Sí, totalmente, tienes mucha razón. Este, hola, güita, feliz inicio de semana. Hola, güita, primera vez en vivo tuyo. Hola, Daniela, bienvenida. Sí, María Sánchez, entran lo abarrido. Exactamente, aquí no se desmienta nadie. Y de verdad, o sea, yo no voy a venir a hacerme la víctima. Ustedes saben, aquí se es lo que es. Si entras y le das click al video, es porque ya sabes a lo que vienes, ¿eh? No, no anden ahí. Este, dice, tarde, pero llegando, dejando mi like. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Qué opinas de que ya tiene novia? Ahorita medio vamos a hablar de esto. Quizá andaba buscando una cuchiveterinaria free. Puede ser, o sea, puede ser que no necesariamente estaba buscando donaciones, pero sí un servicio más económico, un servicio con descuento y toda esta situación. Pues qué irresponsable ella y su mami. Si uno tiene mascotas o compañeritos peluditos, debe uno siempre considerar el gasto de un veterinario. Debe tener visitas frecuentes. Sí, de hecho, es algo que, por ejemplo, a mi esposo y a mí nos pasó a principio de año, que les conté, que mi gatito se enfermó y fue carísimo. Y no solo eso, o sea, aparte de eso, ya tiene que comer porque ya está muy viejito. O sea, ya tiene 15 años. No parece tan viejito, pero ya está viejito. Entonces, al ya tener 15 años, pues ya le tenemos que dar croquetas de veterinario, y luego antes le dábamos sobre, entonces le tuvimos que cambiar a lata y así. Y pues es caro, pero también es de, a ver, pues tenemos una mascota, es la responsabilidad y pues lo queremos mucho. Entonces es, pues, hay que invertirle. O sea, simple y sencillamente hay que invertirle, ¿no? Eh, dice por acá, y a eso es a lo que voy con el comentario de Neidy. Entonces, si no estás dispuesto a invertirle, y si no estás dispuesto a hacerte responsable de los gastos que conlleva una mascota, pues mejor no tengas mascotas, ¿no? Obvio está pidiendo donaciones. Estamos guardando pila para las demás con más carnitas. Sí, ya las vi. Una mascota es un integrante de la familia. No creo que busque un doctor barato para atender a su hijo o madre. Sí, totalmente. O sea, misteriosamente se puede perder la mascota como sus gatos. Ay, no lo sé, no lo sé. Pues es que es una mascota que para empezar ni siquiera está expuesto. Eh, hola, B.O. Hola, Gabriela, ¿cómo están? No tengo mascotas, pero definitivamente lo trataría como un miembro de la familia. Sí, totalmente. Yo no quiero pensar, pero bueno, pobre Nen Grinch y lo que le espera en Perú si se enferma. Ay, no. Yo tampoco quiero pensarlo, porque hay mucha gente que sí quiere mucho a ese perrito. Entonces, ay, estaría complicado, complicado. Eh, quería descuento. Una mascota es parte de nuestra familia. Mira, ahora también existen hospitales veterinarios públicos. Sí, sí, es que no le alcanza. Ah, ok. Así es, una mascota es una responsabilidad. Tenemos que llevarnos al veterinario. Sí, totalmente. Y es cuando tienes la mascota, asumes que la mascota viene con el paquete integrado. Entonces, si no te quieres ser responsable o si no puedes, pues al final de cuentas no los tengas. Mejor no los tengas, ¿no? Hola, Carla, ¿cómo estás? Sí, y es como tus hijos. Sí, de hecho, lo platicaba con Marija Comán hace como, no sé, como un mes. Que decía cuando, porque ella es amante de los gatos, y dice, cuando uno se me enferma lo llevo al veterinario, que la medicina, que todo. Porque, ay, pobrecito. Pero uno se enferma y ahí andas en Google viendo, ay, que serán mis síntomas, ¿no? Así como para no pagar. Y cuando la mascota, ay, sí, 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 lleva al veterinario. Pobrecito. Es que cuando se enferman los, los bichitos, la cartera tiembla. Ay, sí, ¿eh? Vaya que sí. Esa señora solo quiere dinero. Bueno, también nos caen bien los gatos, pero uno quedó con la vecina y el otro cambió hasta la cirugía de castración. Ay, ya sé, ya sé. Eh, dice, eh, sí, me da mucho gusto estar en una comunidad donde quieren y respetan los perritos y gatitos. Ay, claro que sí, aquí, aquí somos team michis mayoritariamente, pero también hay team, este, perritos, hay muchos, este, team perritos. Y también hay team ambos, ¿eh? Este, corriendo, pero llegué, ¿de qué hablan? ¿Cuál perrito? El perrito de la mamá de Latina Loca en India. ¿Cuál perrito de la mamá de Latina Loca en India.